Entra la tormenta más violenta, eso me extraña Yo veo indios corriendo por la montaña Esa es la vieja era, llega la guerra Tienen la tierra, estilo Sladine y vivas la piedra La tratación es más sincera, vienen de afuera El amor de la espera, tú mismo tienes tierra Suenan los metales, tienen enfermedades Lírica que trae, es un mensaje Están muriendo, están bien sufriendo Estas tierras están queriendo y los fuegos están prendiendo De lunafe vienen los jefes, pasan los meses Y preguntan quién es ese Llegan los hermanos del infierno Para saber quién es el dueño de la tierra de los sueños Indio fue engañado, la tierra fue robada Muchos se mataron y los hermanos se entregaron ¿Quién es el dueño de la tierra de los sueños? ¿Cuál es la cura de su cultura? ¿Quién es el dueño de la tierra de los sueños? ¿Cuál es la cura de su cultura? ¿Quién es el dueño de la tierra de los sueños? ¿Cuál es la cura de su cultura?